Miguel Ayala, bueno, hoy están aquí reclamando por justicia, ¿cómo estás viviendo este momento y qué expectativas tenés, no? Muy reciente, todavía es algo que no caemos todavía, creo que toda la familia, por ahí yo creo que Miguel está cayendo más, porque está sintiendo más dolor, por la mamá también. Yo espero, mi expectativa es que el asesorio esté preso, más o menos, más o menos. ¿Qué información tenés de lo que ocurrió en este accidente de tránsito protagonizado por San Marco Dolce, la semana pasada? Tengo lo que se está escuchando en la noticia, que lo dan como accidente, en verdad para mí accidente no fue, porque fue una persona así, tengo entendido que se quiso juzgar, y cuando se quiso juzgar es porque él estaba consciente de lo que hizo, una persona, si no está consciente, no haría eso. ¿Y cuándo te enteraste vos de lo que tu marido era una de las víctimas? Yo me enteré el día, el día viernes, a la Cuchicuarta me llamaron la empresa para avisarme que había un accidente en el cual estaba lo de la empresa, eran tres, pero no se sabía qué había pasado, no sabían si eran tres o cuatro, no sabían qué había pasado. Bueno, me decían si me mandaban algún vehículo o no, o si yo podía acercarme allá para ver. Ahora ya está, ya más preventiva, y le dije que me iba a acercar yo, para que sea más rápido. En el transcurso, en la mitad del camino, me íbamos a la chica de la empresa y me dice que ya tenía noticias de que habían fallecido los tres. Yo le dije que esperaba que no sea así, me acerqué allá, ya cuando me acerqué llegamos de inmedia más o menos, al lugar del accidente y ya nos encontramos más fuertes. O sea, se volvía a comunicar la empresa conmigo y me acercaba a la comisaría sexta, me acerqué allá, cuando me dijeron, sí que estaban, que fallecieron los tres, que se había llevado a la morgue de Santa Ana. O sea, cuando entramos, me dijeron, ellos lo aseguraron, como asegurando, ellos quiénes son para asegurarnos, diciendo que fue un accidente. ¿Ellos quiénes son? La policía. O sea, de alguna forma decir que estaban comprados. Porque yo creo que, yo no, si veo que atropellan ahí, si veo, podría asegurar que fue, que fue un accidente, que vi que no, no, no había manera de detenerme. Pero ellos no estaban ahí para decir que fue un accidente, ellos qué saben. ¿Ustedes tienen abogados, los están representando? ¿Cómo están trabajando? Todavía no, yo llegué ayer, el lunes, llegué a las 3 o 2 de la mañana, llegué con los primos de él, que me acompañaron a las misiones a la Alta Rago. Me fui, tuve el entierro, creo que descansamos la mitad del día y seguimos de viaje. Pero llegamos ayer y me estoy poniendo al tanto, porque si el abogado no tengo, me ofrecieron miles. Pero como son, los abogados son todos corruptos, vendidos, no da para fiarse de nadie. ¿No tenés mucha expectativa en que la justicia tenga una sentencia justa con tu caso, digamos? Yo creo que, si uno va a pelear, yo creo que va a haber justicia. Es cuestión de pelear, está la justicia divina también. Así que eso es la que hagan él, su cargo de conciencia, de la familia. Ayer me preguntaban si yo pretendía que los padres se disculparan conmigo. ¿Por el horno? No, la verdad ellos no, ellos no, más allá que lo obvio, como a su hijo, lo querrán cubrir, pero ellos no tienen la obligación de pelearme, disculparme. El que tendría mínimamente sería él, él fue el piloto de él. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.